¡Salud! Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y doña ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba, primero es el trabajo y después es el guateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia, y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas Y doña ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena Y doña ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi más Y doña ritmo, tanores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi más